¿Cómo les ha ido? ¿Cómo les ha ido? Gracias señor presidente de la república, esta bandera estará ondeando en todos y cada uno de nuestros batallones con mucho orgullo. Para las estaciones de Atenas, como presidente de Colombia, me permito presentar a todo el personal que integra la brigada fluvial de infantería de Marina, un cordial y efusivo saludo de felicitación con motivo de su activación, deseándoles los mejores éxitos en la misión que a partir de hoy se encomienda. En la esquina de los dos grandes océanos se extendían 40.000 leguas cuadradas que Colón entrevió apenas en su cuarto viaje y que hoy lleva su nombre. De esta manera, nuestro Nobel Gabriel García Márquez empieza a narrar la historia de Colombia en uno de sus ensayos. Aunque breves esas palabras ponen en evidencia una de las más grandes riquezas de nuestra geografía, nuestros mares y nuestros ríos. Esa condición natural ha hecho de nuestro país una nación de larga y prestigiosa tradición naval. Nuestra Armada Nacional, Guardiana del Caribe y del Pacífico colombianos, vigía de los grandes ríos y nuestra embajadora ante los mares del mundo. Esta institución, con mucha visión de futuro, ha hecho presencia en todo el territorio nacional con una flotilla de botes tripulados por infantes de Marina, armados y equipados para velar por la soberanía nacional y por el orden público. Estos cuerpos de combate fluvial prestan un gran servicio a la patria y con el paso de los años han hecho un gran esfuerzo por modernizar sus equipos y ampliar su cobertura. La Armada Nacional, dentro del proceso de reestructuración de las fuerzas militares y con la colaboración de todos los comandantes de fuerza, luego de realizar un profundo estudio y análisis de su infantería, vio la necesidad de crear y de activar la Brigada Fluvial de Infantería de Marina. Esta nueva Brigada tendrá a su cargo cinco batallones dispuestos en puntos estratégicos de nuestra geografía nacional. Como ya los conocemos, el Batallón Fluvial Número 50, con sede en turbo, cubrirá el reatrato. El Batallón Fluvial Número 60, con base en yatí, que tendrá cubrimiento en las sabanas de Bolívar, sobre los ríos Magdalena, Cauca, San Jorge y Caño Mijana. En Puerto Carreño, el Batallón Número 70, cubrirá los ríos Orinoco, Meta y Arauca. En Puerto Inírida, tiene sede el Batallón Fluvial Número 80, que realizará operaciones sobre los ríos Guaviare, Inírida, Orinoco, Atapapo y Negro. Aquí, a Puerto Leguizamo, hemos llegado para inaugurar el Batallón Fluvial Número 90, que cubre los ríos Putumayo, Caquetá, Orteguasa y Caguán, con elementos de combate fluvial, y estarán conformados por cuatro botes armados, cada uno dotado con un oficial, cinco suboficiales y 17 infantes de marina voluntarios, que contarán con el apoyo a bordo de un grupo especial de infantes, encargado de desembarcar como fuerza de choque. Esta brigada fluvial tendrá una escuela de combate fluvial ubicada en este puerto, y más adelante se pondrá en marcha otra en el río Atrato. Con este contingente, la Armada espera controlar los movimientos de los grupos al margen de la ley, en especial el de los narcotraficantes, y busca apoyar las acciones militares y controlar el tráfico de drogas y de precursores químicos. Adicionalmente, la labor de estas brigadas contará con el apoyo del Grupo Móvil de Combate Fluvial, que está en capacidad de realizar operaciones de apoyo, de asalto, de vigilancia y de seguridad. La nueva unidad operativa de la infantería de marina demuestra que es una realidad el proceso de renovación, modernización y de cambio en el que están empeñadas las fuerzas militares de Colombia. El inmenso potencial fluvial de nuestro país requería de una unidad especializada, profesional y debidamente entrenada para garantizar su control y presencia constante, para que los colombianos tengamos la seguridad de que nuestros ríos también son rutas de paz y de progreso, y la certeza que son un medio por el cual nuestros campesinos pueden desplazarse y transportar sus productos y sus insumos. Los ríos de Colombia son aliados de la paz y del cambio. Por eso, hemos puesto nuestra mirada en ellos. Nos mantendremos firmes en la defensa de la soberanía y en la potencialización de su uso. En nombre de todos los colombianos, encomiendo a esta unidad operativa para que refuerce el control del Estado en nuestros ríos navegables, propicien las actividades que generan progreso para los colombianos y se consoliden como una fuerza de choque que les permita impedir el uso de los ríos para las actividades de la delincuencia. Es misión de todos ustedes mantener la navegación de este medio, de preservar, de conservar el medio ambiente y defender por sobre todo la soberanía en nuestros ríos fronterizos. Hoy, cuando estamos dando este trascendental paso que afianza la lucha de los colombianos contra el narcotráfico, quiero reafirmar los resultados concretos en ese campo. Durante este último año, hemos incautado 131 toneladas de hoja de coca, 44 toneladas de base de coca y de cocaína pura. En este periodo, la Policía Nacional logró el decomiso de más de 50 toneladas de marihuana prensada y la incautación de 583 kilos de derivados de los opiáceos, cifra récord en nuestra lucha contra este flagelo mundial. En este gran esfuerzo, se erradicaron 8,824 hectáreas de amapola y 42,735 hectáreas de coca. Asimismo, se decomisaron más de 7,000 toneladas de precursores químicos, líquidos y sólidos. Durante los últimos 12 meses, las autoridades destruyeron 144 laboratorios y decomisaron 210 armas, 389 vehículos, 79 aeronaves y se inhabilitaron 50 pistas clandestinas. En estos operativos, fueron capturados 1,750 nacionales y 71 extranjeros dedicados a este ilícito. Las cifras lo demuestran y hablan por Colombia. Seguimos comprometidos en la lucha contra el tráfico ilícito de drogas, mostrando resultados contundentes y eficaces con la certeza de tener a los países del mundo como aliados en esta batalla. Cada tonelada incautada, cada kilo decomisado nos acorta la distancia que tenemos que recorrer quienes trabajamos para superar el problema mundial de las drogas. Colombia avanza a paso firme porque cuenta con el decidido apoyo de sus instituciones como es el caso también de la Armada Nacional que no ha ahorrado ningún esfuerzo por hacerle frente al narcotráfico y a todo aquello que se convierte en un obstáculo para la reconciliación y para la paz. Como lo dije hace algunos meses, Colombia padece dos guerras nítidamente diferenciables. La guerra del narcotráfico, la guerra del narcotráfico contra el país y contra el mundo y la confrontación de la guerrilla contra el actual orden social. Mi gobierno, en nombre de toda la nación colombiana, sabe muy bien que con el narcotráfico no existe ni debe existir entendimiento alguno. Y quiero reiterar lo que dije en esa oportunidad. Sabemos que con la guerrilla es posible dialogar para construir un tercer escenario de democracia aquí en nuestro país, en Colombia, que resuelva las principales contradicciones del orden social y ponga fin a la violencia política. Los colombianos reiteramos nuestro ánimo generoso de dirigir este proceso con coraje y con resolución para sanar nuestra nación, pero nunca para dividirla ni de dar ninguna acogida al narcotráfico. En nuestra lucha contra el tráfico de drogas ilícitas necesitamos aliados para erradicar este flagelo mundial aportando ellos también su ayuda. Señores oficiales de Marina, suboficiales y cadetes de la Armada Nacional, infantes, todo honor exige una responsabilidad que debe ser tan grande como el honor recibido. Ustedes se deben a Colombia y por ella tienen la obligación de sacrificarlo todo en el cumplimiento de su deber. La vida del cadete es sacrificio abnegado y permanente. Ahora que emprenden una nueva misión, siempre alertas en los ríos deberán proteger a los colombianos. Ustedes pasarán muchas noches sin dormir pero a mitad de la noche frente a la luz que da la luna llena y las estrellas quiero que sientan el orgullo de velar por el pueblo de Colombia. La nación entera confía en su labor. Cada uno de ustedes se ha alejado de sus familias para que haya paz en miles de los hogares colombianos. Por esto sé que nunca terminaremos de agradecerles estos grandes sacrificios que hacen por nosotros. Como orgullo de colombiano veo como los miembros de la Armada Nacional son conscientes de la trascendencia de esta nueva misión que alimenta la fe y la esperanza de un pueblo que está empeñado en construir la paz, de construir las bases sólidas de una nueva sociedad más justa que ofrezca oportunidades para todos. Entregamos a partir de hoy un contingente de más de 3.000 hombres, 5 batallones fluviales y un batallón de fuerzas especiales para controlar 8.000 kilómetros de ríos en todo nuestro territorio. Tenemos absoluta confianza en el éxito de su labor. Ustedes cumplirán con altura y orgullo patria una tarea que nos recuerde el sacrificio de un soldado de Colombia que hace casi 7 décadas llegó aquí al sur en el primer contingente que afrontó la toma de Leticia. Cándido Leguizamo Bonilla quien como ningún soldado en nuestra historia alcanzó tanto renombre es por antonomasia, gloria y sacrificio. Por eso quiero rendir un especial homenaje a ese gran hijo de nuestra patria que hoy es un ejemplo para quienes se han entregado al servicio de Colombia. Esta es una exaltación al más puro espíritu de sacrificio que se antepone a todo por el bien de una nación. Su prematura muerte no fue en vano. Apenas había expirado el 12 de abril del año 1933 cuando ya encontramos en nuestra geografía el nombre recordatorio de este pueblo bautizado en su honor. Nomenclaturas de avenidas, de cursos académicos en el ejército, llevan el nombre de Leguizamo como el de un héroe legendario. Él fue el primero que en la hora primera mostró espléndidamente lo que vale un soldado colombiano. Su rostro heroico se confundió con el rostro glorioso de la patria y cuando llegó a su hora final quiso fallecer de pie. Esa es una exaltación de amor a la vida, de amor a sus semejantes y de amor a Colombia y quiero que esa anécdota los exhorte a trabajar desde estos ríos por la paz de un país que avanza por el camino de la reconciliación. Muchas gracias. Aplausos 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 Las características del área de operaciones y de las capacidades.